cocinamos a fuego lento como cocer mejillones los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información añadimos en nuestra olla los millones que tienen que estar limpios incorporamos la copita de vino y las dos hojas de laurel tapamos ponemos a temperatura alta y una hora y media después este es el resultado una vez que lo tengamos cocido vamos a utilizarlo como más nos guste o simplemente como yo estoy haciendo con un poquito de limón si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información